Huevos duros de una manera diferente. Muy buenas amigos de Gustillo Recetas. Empezaremos la preparación con un tomate. Lo vamos a cortar en rodajas. Aproximadamente 5 o 6 rodajas. Una vez listo, reservamos. Utilizaremos también la mitad de una cebolla cortada en cubitos. Antes de que se me olvide, quiero mandar un fuerte abrazo para Viviana María que me mira desde Argentina. También utilizaremos rodajas de pimentón, ya sea rojo, amarillo o verde. O los tres. Esta receta de huevos duros es súper económica y sabrosa. Además de que es una manera diferente de comer los huevos. Estoy seguro que te encantará. Reservamos los vegetales y pasaremos a la estufa. Aquí tengo una olla con agua. Usaremos aproximadamente de 5 a 6 huevos. Lo colocamos poco a poco para que no se rompan. Y le daremos un tiempo de corrupción de 10 minutos una vez empezó a hervir. Así conseguiremos unos huevos duros perfectos. Una vez pasado este tiempo, sacaremos los huevos de la olla. Y lo pasaremos a agua fría. Dejaremos que se enfríe y luego de esto, con una cucharita, lo sacaremos del cascarón. Ve contándome en los comentarios de qué país me ves. Y así en el siguiente video te puedo enviar un fuerte abrazo. Luego de eso, vamos a dividir los huevos a la mitad. Con mucho cuidado para que no se rompan. Una vez hecho esto, pasaremos a la estufa. Aquí tengo un poquito de aceite. Agregaremos los vegetales, la cebolla y el pimentón. Sofreímos por unos minutos. Vamos a condimentar con un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Luego de esto, colocaremos las rodajas de tomate encima de la cebolla y el pimiento. Y luego ponemos los huevos con helado hacia abajo. Si te va gustando la receta, no olvides compartirla con tus amigos. Agregaremos paprika al gusto para darle un sabor más explosivo a estos huevos. Ve contándome en los comentarios alguna vez has comido huevos de esta manera. Luego de esto, vamos a condimentar con sal al gusto y también pimienta negra recién molida. Para finalizar, usaremos queso mozzarella encima de los huevos. Y colocamos un poco de orégano seco a tu gusto. Dejaremos que se gratine el queso por unos minutos, tapando nuestro sartén. También me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si es así, me gustaría que te suscribieras a mi canal de YouTube, Gustillos Recetas. Tenemos cientos de desayunos, cenas y muchas recetas saludables, económicas y sencillas. Mira que sabrosos se miran estos huevos de una manera diferente. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas y muchas gracias por mirar los videos.